¡Ah, él le cae! ¡Laura no está! ¡Ahí va! ¡Laura se fue! ¡Laura se escapa de mi vida! ¡Y tú que estás! ¡Mientras no le pase nada al vino! ¡Preguntas por qué! ¡La amo a pesar de las heridas! ¡Lo ocupa todo su recuerdo! ¡Ay, no más ahí a hacer lugar! ¡Dani, empeño! ¡Señor DJ! ¡Señor DJ! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No sabés que hace 20 años que cantamos esa canción y hacemos todo ese movimiento? Porque recién llegaste, ¿te crees que puedes pinchar la cámara? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Vení, vení! ¡Hasta diegato! ¡Hasta diegato! ¡Ahora se escapa de mi vida! ¡Su columna, su columna! ¡Cuidado! ¡Dale, regga! ¡Ya la edad, cada uno! ¡No hago a pesar de las heridas! ¡Hasta ahí nomás porque tú, tú, tú! ¡Tu columna! ¡Ya no oyes! ¡Ya no hay la... ¡Ese era en el anterior! ¡Ahí está nada! ¡Ahí está nada! ¿Dónde está el espejo? ¡Ya no hay! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Espejo en el techo! ¡Ahí está Laura! ¡Ya llegó! ¡La hora llegó! ¡Llevo a cocinar los deliciosos! ¡Eh! ¡Eh!